¿Pueden dar un ratito a llevar mis cosas? Perdona, permiso. La verdad que es una situación bastante mal, porque al tener dos niños no te da todo el tiempo a trabajar. Tengo una nómina que es muy bajita y de las cuales he solicitado ya alquilar un piso, pero por la nómina no me dan. Me dicen que no, que es muy baja, que no puedo, que no puedo, si me dieran un piso yo no podría responder para poder pagar ese piso. Entonces, claro, pues ahora estamos pasándolo muy mal porque ahora nos quedamos sin piso. Las páginas del piso, cuando yo entro así estuvo, no había nada. Como podéis ver, estaba todo, era aquí un nido de ratas. El baño no pasaba el agua, estaba lleno de moscas, de arañas y de todo. Pero no ha habido ducha, no ha habido, es que nada, ni agua, aquí no ha habido ni agua. Y, ¿ves? Aquí lo enrojamos porque en realidad en ese momento yo ya no tenía dinero para poder cerrarlo con rejas y lo tuvimos que poner así. Entiendo que contratasteis obreros o algo para hacer los arreglos. Ahí están los chicos que los dije para que vean a pagar, a arreglarlos. El piso todo lo hemos arreglado porque todo era hueco, hueco, hueco. ¿Con su dinero? Con el mío, sí, ¿ves? El techo, estas vigas estaban todas podridas y nosotros, mira, ve, estas son las vigas. Antiguamente son las vigas estas. Y el chico que me lo arregló, lo rascó, lo curó y todo. Y ahora se quedaron así. Pero es que en realidad las vigas eran así antiguamente. ¿Ves? Este con este lo arreglaron. Fotos de las vigas. Todos los cables estaban por el suelo. No había nada, ¿ves? Todo era el techo, nada. El suelo era todo... Ahí está el señor poniendo las rejas. También ha puesto las rejas. En su momento lo puso el techo. Ahí se aprecia bien las vigas. Aquí es miollas al respecto. PorqueDEN la tutesta que se va a Carmelera... Aquí es hoy como un que está grabado. Y aquí es el señor poniendo las reflejas de la transición humanidad.